Organizaciones no gubernamentales emitieron un pronunciamiento donde solicitan a las autoridades del Poder Judicial resolver lo más antes posible los recursos por inconstitucionalidad en contra de la Ley de Agentes Extranjeros. La Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG se suma al llamado público a la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua para que resuelva los recursos por inconstitucionalidad contra la Ley 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, presentada por nuestra membresía y personas halladas en 9 de diciembre de 2020, dentro del plazo legal establecido del 9 de marzo. Asimismo, la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG denuncia que la normativa de la Ley de Agentes Extranjeros es más amplia que la propia ley, otorgando más facultades al Ministerio de Organización, convirtiéndolo en un supraente gubernamental de un aparato de control y castigos contra las personas jurídicas sin fines de lujo de Nicaragua, considerada opositora al gobierno. En el marco de la ejecución de la normativa de agentes extranjeros, el MIGOC coordina los ataques de las alcaldías, la Dirección General de Ingresos, el Ministerio del Trabajo, el Instituto de Seguridad Social y otras instancias gubernamentales contra la ONG, sometiendo al personal de estas organizaciones a un estado de tensión permanente ante la amenaza de una muerte civil. Reiteran que esta normativa ya les ha traído presiones por parte de entidades bancarias e instituciones del Estado para continuar operando en Nicaragua. De igual manera, algunos bancos privados ponen obstáculo a la apertura de cuentas para la ejecución del proyecto, ya que el MIGOC no entrega las certificaciones requeridas, pese a que las organizaciones llegan a rendir cuentas y brindar la documentación solicitada. Es también del conocimiento de nuestra plataforma que muchos y muchas profesionales están siendo obligados a firmar en los bancos nacionales una declaratoria de no agente extranjero. Además de mostrar su contrato de consultoría, sin estos requisitos las transferencias bancarias y el dinero ganado con trabajo digno no pueden ser aplicadas a sus cuentas personales. Esto constituye una violación al sigilo profesional y bancario y atenta contra el bienestar de muchas familias nicaragüenses. Hacemos también un llamado a los organismos donantes para que no se sumen a la aplicación de esta ley, exigiendo a las organizaciones su cumplimiento. Nos solidarizamos con el personal de algunas organizaciones que viéndose contra la espada y la pared ha tenido que inscribirse como agente extranjero. Todo lo anterior evidencia que para el régimen represor cualquier espacio no propio, toda persona que no milita en su fila es sospechosa de el ingiro. Marcos Medina, Noticias 12.